buenos días como están bienvenidos a mi canal yo soy mariana el día de hoy hablo así bajito porque todavía no se levantan y quiero contarles que el día de hoy quiero que me acompañen al centro voy a ir a hacer unas compras y quisiera pues que vinieran conmigo ahorita les muestro que vamos a comprar este ahorita de sábado son las 7 7 32 de la mañana me voy a apurar me voy a bañar rapidísimo no voy a mojar el cabello para irme a buena hora y que no me agarre tanta gente que bueno yo creo que gente se me va a agarrar porque estas fechas pues como que mucha gente en el centro pero pues por eso me voy a apurar voy a listarme así que acompáñenme y bueno aquí ya estoy lista ya me arreglé como pueden ver nada más me puse unos pantalones y unas botitas muy cómodas porque voy a estar caminando no podía hablar porque mi familia todavía estaba durmiendo y estaba yo solo esperando a que pasara mi mamá mi y mi hermana por mí sí, 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 ok, sí, mejor, gracias como pudieron ver había demasiada gente y bueno esta es la plaza donde fui a comprar lo que son unas botas y los cuchillos que les voy a mostrar son 15 pisos solamente fuimos al tercero una de las primeras cosas que compré que se hicieron muy bonitas fueron estas calcetas de los simpson miren vienen tres este es homero acá está su paz también viene el payaso crosti y también viene el señor burns vienen tres calcetas y me costaron 50 pesos entonces la verdad está súper bien porque la verdad es que la calidad de la de la calceta es muy muy buena están gruesas y me encantaron así que pues ahí les paso el tip por si les interesa o les gusta bueno pues ya estando más cómoda aquí ya en la casa la verdad no pude enseñarles muy bien todo lo que compré porque llegamos ya bien tarde fíjense que nos fuimos temprano más o menos como a las 9 y media de la mañana la cuestión es para no hacerles el cuento tan grande y tan largo es que había demasiada gente estaba haciendo un frío increíble afortunadamente yo me fui tapada me fui ahora sí que nada más con lo básico una mochilita bien agarrada este tenis sueter citó y fue todo porque como saben como el centro son calles muy largas donde hay que estar camina y camina pues hay que ir cómodos y bueno ya no les puedo enseñar les digo yo todo lo que compré pero ahorita les voy a mostrar esta mochilita que ven aquí la compré también está donde fue en el centro o fue en tianguis hay la verdad no me acuerdo pero bueno es una mochila que me compré ya se le puse aquí el diaberito de choc y que me encanta este muñeco está muy bonita esta mochila me ha servido muchísimo porque tiene aquí una bolsita para meter cosas me encantó el detalle de este loguito que tiene aquí no sé ni qué marca es pero bueno yo no soy de marcas ni nada de eso sinceramente a mí lo que me gusta lo compro y lo uso tiene su bolsita para meter aquí tus cosas y otra bolsita súper amplia en esta parte y súper práctica para que no te estorbe nada cuando vas caminando yo también te la puedes poner aquí adelante para que no te vayan a bolsear ya sabes entre tanta gente y tu mundo hay veces que te pueden abrir tu bolsa así que más vale que sí que si llegas a salir y donde haya mucha gente mejor te la pongas aquí la bolsa y así nadie te pega bueno les voy a enseñar primero estos aretes que compré que no me van a creer me costaron ocho pesos miren este es un par y están preciosos habían un montón la verdad no sabes ni cuál elegir esto es un arete de las papas fritas de mcdonald's y de una botella de coca cola están increíbles bien bien bonitos se ven súper súper padres súper modernos y bien diferentes son cosas diferentes que no siempre traemos fueron estos aretes que me costaron ocho pesos cada uno les digo que había de todo había de este estas son de paleta payaso ah están preciosos estos son de paleta payaso también se ven bien bien padres miren qué bonitos y ya saben amante de los perros no me podía faltar estos de perrito que me encantaron preciosos así que fueron estos tres aretes les digo había girasoles zapatitos este que les gusta otra cosa rara chicles hamburguesas no 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 un buen de cosas bueno otra de las cositas que me compré fueron estas botas a mí me encantan los botines así bajitos que son tan tan útiles para poderte poner con faldas vestidos leggings pantando pantalones la verdad estas me encantaron estas son como de de tono este normal en esta parte y tienen aquí un poquito de terciopelo si lo pueden ver también las sabía aquí lo mismo pero esto era charol sinceramente las otras también me gustaron pero no había de mi número y bueno pues estas son las que compré y me salieron en un precio muy accesible en 250 pesos así que pues tal vez no sean de piel ni nada de eso pero son botas muy útiles para traer para caminar para estar en casa para irte a la oficina para lo que quieras entonces la verdad me encantaron ahorita les enseño cómo se ven y bueno pues aún así como se miran así es como se ven la verdad están muy muy bonitas y súper cómodas qué más tenemos por acá me compré esta carterita súper súper cute mire nada más que hermosa está chiquitita para que tú la puedas agarrar aquí y no te estorbe o te la puedes meter cuando salgas al mercado o algo aquí en el pantalón y nadie sabe que traes tu cartera ahí guardada entonces súper bonita viene así por dentro de hecho ni la he estrenado tiene aquí para que puedas meter tus tarjetitas y aquí tu cambio tu dinero y tus billetes esta carterita me costó 20 pesos compré esto que ya quería desde hace mucho en mis vídeos anteriores creo que les había comentado que ya mis cuchillos pues ya están medio medio feos de hecho ya no cortan bien y ya mi pelador de papas se me rompió entonces la verdad es una lata estar batallando pelando con cuchillo hay gente que lo hace y está bien pero a mí se me facilita más el pepino la zanahoria la papa todo eso pelarlo con este entonces les voy a mostrar no los he estrenado así es como vienen el paquetito vienen tres cuchillos bueno cuatro cuchillos de diferentes tamaños un pelador y unas tijeras quiero que vean como realmente están preciosos por ejemplo les voy a mostrar es así es como vienen son de colores y ya les estaré diciendo a ver qué tal sirven aquí están las tijeras entonces pues ya me urge estrenar estos cuchillitos para ver qué tal qué tal funciona estos cuchillos les comento me costaron 120 pesos súper baratos porque en otros lados estaban en 150 pero éste lo encontré en 120 estas pantuflas miren qué bonitas están pues me las compré porque pues estaban ahí en la calle y las venden tres pantuflas de éstas por 100 pesos o sea que súper bien las otras dos se las quedó mi mamá y mi hermano o sea que nos salieron en el 35 no 33 pesos y fracción cada una nos llevamos una también me compré estos zapatos son de echador negro miren qué bonitos están son así básicos para traer con falda para traer con pantalones muy 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 padres y me costaron cien pesos así es cien pesos de estos zapatos ya los estaré cenando después están y el precio ni se diga voy a ver qué tal salen a ver bueno a mí la verdad fíjense que yo compro zapatos no tan caros porque les digo yo no soy de estar comprando marcas ni nada si yo voy a una zapatería en alguna galería o algo así y me gustan y cuestan seiscientos pesos y los puedo comprar los como si voy al centro y los zapatos de cien pesos doscientos pesos que me gusten y que vea que son cómodos para mí los compro yo no escatimo en nada de eso sinceramente yo no soy de estar este pues que si no es de marca no lo uso verdad yo me pongo lo que me gusta y se acabó y también por último me compré estas botas también que ya traía ganas desde cuando unas botas color blanco están padrísimas son tipo tractor así les llaman vean la suela está súper resistente está buena esta bota la verdad súper cómoda me encantó y quería unas blancas ya desde cuando porque hay color beige pero este es blanco también las venden en beige por si si alguien le interesa también las hay en beige en verde militar negras aire charón también y en blanco y café también pero yo quería estas blancas y costaron igual la cantidad de 250 pesos al lugar donde fui todos los zapatos de botas están en 250 y hay zapatitos así bajos como éste que le enseñé en 100 pesos 150 200 dependiendo ya el modelo este lo que ustedes quieran es lo que es lo que hay otra cosa que me compré fue este esta esta gorra que me quedó un poco grande de estos lados pero bueno dije ya total es para que me cubra del sol verdad les digo no soy tan tan sangrón en ese sentido así que me la puse estaban vendiendo tres gorras por tren no cada gorra estaba en 35 pesos y compré tres las otras dos pues se las hacía mi familia entonces yo nada más me quedé con esta blanca porque también tenía ganas de comprarme una gorra blanca y por último me compré este abrigo color como beige aperladito más o menos no van a creer ahí en el centro hay un hay lugares más bien en las banquetas y todo eso donde te van poniendo ropa que este vienen siendo blusas vienen siendo este suéteres abrigos chamarras dependiendo lo que haya me costó 50 pesos este abrigo increíble cuando yo lo vi dije yo me lo llevo me encanta el color está súper súper bonito ya me lo estrené ahora que fue navidad de hecho estaría y aquí ya me lo insució mi perrito creo ya me lo insució si vean nada más que bonito me voy a hacer para hacer para que ustedes lo puedan ver trae sus botones completos todos súper súper bonito a mí me encantó llevan dos veces que me lo pongo ahorita que está haciendo frío y está súper cómodo me gusta que es es muy este versátil te lo puedes poner con jeans me lo puse otra vez con unos jeans y unos tenis y me lo puse este para navidad me lo puse con con un palapso color mezclilla y me lo puse también con un vestido color negro ahora que fue año nuevo este y queda con todo negro café beige verde los colores que ustedes quieran este abrigo wow dije me va va a ser una de mis prendas favoritas la verdad está súper súper bonito y me encantó qué tal qué les parece está bonito verdad y bueno qué más fue lo que compré pues es todo nada más si fue todo lo que compré bueno pues estas fueron algunas compras que realicé en el centro ya saben aquí en la ciudad de méxico tenemos de todo hay mucha variedad en cuanto ropa en cuantos zapatos joyería maquillajes de todo y lo mejor de todo es que hay precios que pueden ir desde los 100 pesos unos zapatos hasta las botas que tú quieras en precios porque no nada más venden este estilo de vota sino también venden de precios más elevados pero esto ya es al bolsillo de cada quien y al gusto de cada quien espero que les haya gustado muchísimo este vídeo solamente y lo hice para que ustedes puedan conocer que si queremos estrenar y comprarnos algo de vez en cuando podemos visitar el centro gracias por ver este vídeo hasta el final espero que les haya gustado mucho no olviden compartirlo y ayúdenme por favor dándole un like a este vídeo y esténse pendientes para próximos vídeos que estaremos subiendo muchas gracias cuídense bye bye